El fraude postal es considerado un crimen federal y una persona que comete este delito puede enfrentar desde cinco años en prisión federal y multas de hasta 250 mil dólares, indicó este inspector postal. Pero las consecuencias pueden ser más graves si quien comete el fraude postal está en medio de un proceso migratorio o no tiene estatus migratorio. Inmediatamente puede que inmigración vaya y los detenga en un centro de detención y no van a ser elegibles para salir bajo fianza. También, si trata de solicitar una residencia permanente pero ha cometido este tipo de delitos, tendrá que pedir un perdón. Y los perdones complican mucho los casos y son muy difíciles y no siempre están disponibles. El servicio de inspección postal ofrece una recompensa de hasta 100 mil dólares para quienes compartan información valiosa que lleve al arresto y convicción de personas que estén cometiendo este delito federal. Los ladrones siempre buscan información de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, roban placas de vehículos. Por eso lo más importante es reportarlo a la oficina de inspección postal, que tiene una línea abierta a las 24 horas del día en su idioma, y también denunciar con las autoridades de la ciudad donde ocurre el delito. El inspector postal Fitch me dijo que además también ha habido un incremento en la cantidad de agresiones que se han registrado contra los carteros, ya que los agreden precisamente para robarles las llaves o la correspondencia directamente. Y es que otra recomendación también para usted o también para mí, para nosotros, los que recibimos todo este correo postal, es que tengamos cámaras de seguridad o de vigilancia, ya sean nuestras puertas o fuera de las viviendas, ya que todas estas imágenes donde queden registrados estos robos son de mucha utilidad para las autoridades al momento de investigar estos delitos. En San José, Tamara Mino, Noticias Univisión 14. Gracias por ver el video.